Hoy de Máximo Gorky leeremos dos cuentos, el primero Coloquio con la vida y, seguidamente, Vasca el rojo. Este autor es un exótico y un sincero. Los críticos franceses se quejan del imperio del exotismo, del triunfo de tantos nombres extranjeros en el público francés. He aquí un autor cuya boga es ciertamente justa. Este ruso que viene después de Gogol, después de Turgenev, después de Tolstoy, después de Dostoyevsky. Su nombre, recién descubierto, resuena y va hoy por toda la tierra civilizada. Y ya damos comienzo. Espero que sean estos cuentos de tu agrado. Coloquio con la vida. Cuentos de Máximo Gorky. Estaban ante la vida dos hombres, que eran otras tantas víctimas suyas. —¿Qué quieren? —les pregunto. Uno de ellos contestó con voz lenta. —Me revelo ante la crueldad de tus contradicciones. Mi espíritu se esfuerza en vano por penetrar el sentido de la existencia. Y mi alma está invadida por las tinieblas de la duda. Sin embargo, la razón me dice que el hombre es el ser más perfecto del mundo. —¿Qué reclamas? —interrumpió la vida. —Quiero la dicha. Y para poder realizarla es preciso que conciles los dos principios opuestos que comparten mi alma. Poniendo de apoyo mi «yo quiero» con «tú» «tú debes». —No tienes nada que desear, sino aquello que debes hacer por mí —contestó la vida con dureza. —No, yo no puedo desear ser tu víctima. —¿Por qué yo quisiera dominarte? Estoy condenado a vivir bajo el yugo de tus leyes. Modera tu énfasis —le dijo el que estaba más cerca de la vida. Pero sin fijarse en sus palabras, el otro prosiguió. —Yo quiero tener el derecho de vivir en armonía con mis aspiraciones. No quiero ser hermano ni esclavo de mi prójimo por deber. Seré su hermano o su esclavo a mi gusto, obedeciendo mi voluntad. Yo no quiero que la sociedad disponga de mí como de una piedra inerte que ayuda a edificar las prisiones de su ventura. Soy hombre, soy alma, soy espíritu y debo ser libre. —¡Espera! —dijo la vida con una sonrisa helada. —Has hablado lo bastante y ya sé todo lo que podrías añadir. Pides tu libertad. ¿Por qué no la ganas? Lucha conmigo, vénceme. Hazte mi señor y yo seré tu esclava. —No sabes con qué tranquilidad me someto siempre a los triunfadores. —Pero es necesario vencer. ¿Te sientes capaz de luchar conmigo para liberarte de tu servidumbre? ¿Estás seguro del triunfo? ¿Confías en tu fuerza? Y el hombre contestó. —Me has arrastrado un conflicto interior con mi propio yo. Has afilado mi juicio que, a la manera de una hoja mortífera, se hunde en lo más profundo de mi ser, aniquilándolo. —Háblale con más valor, no te quejes. Observó su compañero. Pero el otro continuó. —Ah, si la tiranía me concediese una tregua, déjame gozar de la felicidad. La vida volvió a sonreír con su sonrisa de hielo. —Dime, al dirigirte a mí, ¿exiges o pides una gracia? —Pido una gracia, contestó el hombre como un eco. Imploras como un bendigo de solemnidad. Pero has de saber, pobre hombre, que la vida no da limosnas. Has de saber que un ser libre no pide nada. Se apodera por sí mismo de mis dones. Tú no eres más que el esclavo de mi voluntad. Solo es libre aquel que sabe renunciar a todos los deseos para dedicarse enteramente a conseguir el fin elegido. ¿Has comprendido? ¡Márchate! El hombre había comprendido y se tendió como un perro dócil a los pies de la vida para recoger humildemente las migajas de su festín. Entonces las miradas de la vida se dirigieron dulces hacia aquel que no había hablado aún y cuyas facciones estaban llenas de bondad. —¿Qué pides? —No pido nada, exijo. —¿Qué exiges? —¿Dónde está la justicia? —Dámela. —Más tarde sabré conseguirlo todo. —Por el momento solo quiero la justicia. He esperado mucho tiempo con paciencia, con razones, sin el menor descanso. He esperado. Pero llegó la hora. —¿Dónde está la justicia? —Tómatela —contestó la vida impasible. Fin Vasca el rojo Un cuento de Máximo Corti Hace no mucho tiempo, en una de las casas públicas de la ciudad a orillas del Volga prestaba a sus servicios un hombre de unos cuarenta años llamado Vasca y apodado el Rojo. Debía su apodo a sus cabellos intensamente pelirrojos y a su cara rechoncha del color de la carne cruda. De labios gruesos, con unas grandes orejas despejadas del cráneo que recordaban a las asas de una jofaina, impresionaba por la expresión cruel de sus ojillos descoloridos. Hundidos en medio de la grasa brillaban como bloques de hielo y, en abierta contradicción con la figura carnosa y bien alimentada de aquel hombre, su miraba siempre dada a la sensación de que estuviera muerto de hambre. Bajo y achaparrado, solía llevar una casaca corta de color azul, unos pantalones anchos de baño, de corte oriental, y unas botas lustrosas con un pequeño adorno. Tenía el cabello rizado y, cuando se ponía su elegante gorro, los rizos pelirrojos le asomaban por debajo, cubriéndole el cindillo. Parecía entonces que Vasca llevara puesta una corona roja. Sus camaradas le llamaban el rojo, pero la chica solía llamarle el verdugo, porque disfrutaba martirizándolas. En aquella ciudad había varias instituciones de enseñanza superior y, por tanto, numerosos jóvenes. Por ese motivo, las casas de tolerancia ocupaban un barrio entero, una larga calle principal y toda una serie de callejones laterales. Vasca era conocido en todas las casas del barrio. Su nombre causaba terror entre las chicas y, cuando se peleaban entre ellas, por la razón que fuera o tenían algún problema con la madame, ésta solía amenazarlas. Mucho cuidado. Como me saquéis de mis casquillas, voy a tener que llamar a Vasca el Rojo. A veces la mera advertencia bastaba para que las chicas se calmaran y renunciaran a sus exigencias. Unas exigencias que a menudo eran perfectamente legítimas y justas, como, por ejemplo, que les dieran de comer mejor o que se les permitiera salir de la casa para ir de paseo. Y, si la amenaza no era suficiente para aplacarlas, la madame recurría a Vasca. Solía acudir despacio, con la pachorra propia de un hombre que nunca tenía prisa, y se encerraba con la patrona en su cuarto, donde ella le indicaba cuál de las pupilas se había hecho merecedora del castigo. Tras escuchar en silencio su queja, respondía escuetamente. Muy bien. Y se iba a ver a la chica. En su presencia palidecían todas y temblaban como hojas. Él era consciente y disfrutaba infundiendo terror. Si la escena se desarrollaba en la cocina, donde ellas comían y tomaban té, se quedaba un buen rato en el umbral mirándolas tranquilamente callado e inmóvil como una estatua. Y aquellos instantes de impasibilidad eran tan atroces para las chicas como las propias torturas a las que las sometía. Después de observarlas, decía con voz indiferente y aflautada, —Masca, ven acá. Vasily miró Nietzsche, imploraba la joven, no me toques, no me toques, como me toques me cuelco. Ven, estúpida, ya te doy yo la cuerda, decía fríamente, Vasca con toda seriedad. Siempre pretendía que las culpables se presentaran ante él por su propia iniciativa. —Voy a gritar hasta que vengan los guardias, pienso romper los cristales. La chica jadeando de terror enumeraba todo lo que se pospronía hacer. —Tú rompe un cristal y te lo tragas, decía Vasca. Y hasta la más testaruda de la chica solía rendirse y se ponía en manos del verduco. Pero, si se negaba, era el propio Vasca quien se acercaba hasta ella, le agarraba del pelo y la arrojaba al suelo. Las propias amigas de la víctima, que a menudo compartían sus opiniones, eran las encargadas de atarla de pies y manos y de amordazarla. Y allí mismo, en el suelo de la cocina y ante sus ojos, era azotada la culpable. Si era una joven despierta capaz de plantear una queja, la azotaba con una correa gruesa para no hacerle cortes en la piel y además le colocaba encima un paño mojado, evitando así que saliesen moratones. También empleaba unos saquitos largos y estrechos rellenos de arena y grava. Los golpes en las nalgas con estos chascos causan un dolor sordo y muy duradero. En todo caso, la crueldad del castigo no dependía tanto del carácter de la acusada como del grado de su culpabilidad y de las simpatías de Vasca. Y a veces azotaba a las chicas más lanzadas sin ningún miramiento, prescindiendo de toda precaución. Siempre llevaba en el bolsillo de los pantalones un zurriago de tres colas con un mango corto de roble pulido por el frecuente uso. En la correa de este zurriago habían gastado hábilmente unos alambres, formando una especie de borras en el extremo de las colas. Un solo golpe bastaba para hacer en la piel un profundo corte que llegaba hasta el hueso. Y muchas veces, para que doliese más, aplicaba en la espalda lacerada sin apismos o trapos empapados en agua muy salada. Cuando castigaba a las chicas, Vasca jamás perdía los estribos. Siempre se mostraba igual de taciturno y distante, y sus ojos nunca alteraban su expresión de hambre insaciable, si bien en ocasiones los entornaba con lo que parecían más perpicaces. A que no era su único método punitivo, todo lo contrario. Vasca tenía una imaginación inagotable y su refinamiento a la hora de torturar a las chicas alcanzaba grandes cimas creativas. Por poner un ejemplo, en uno de aquellos establecimientos, la pupila Vera Kovteva fue acusada por un cliente de haberle robado cinco mil rublos. El cliente, un comerciante siberiano, informó a la policía de que había estado en la habitación de Vera con ella y con su amiga Sarah Sherman. Esta se había marchado al cabo de una hora. Él se había quedado con Vera toda la noche y había abandonado el cuarto en estado de embriaguez. El caso siguió su curso legal. Las investigaciones se eternizaban. Se decretó la prisión preventiva para ambas sospechosas. Más tarde fueron juzgadas y absueltas por falta de pruebas. Cuando después del juicio volvieron con su patrona, las amigas fueron sometidas a una nueva investigación. La madame estaba convencida de que el robo había sido cosa de ellas y aspiraba a obtener una parte del botín. Sarah consiguió demostrar que ella no había participado en el robo. Entonces la madame se ocupó de Vera Copteva. La encerró en el baño y la sometió a una dieta de caviar salado pero a pesar de esta y de otras pedidas no había manera de que confesara dónde había escondido el dinero. No hubo más remedio que recurrir a la ayuda de Vasca. Le prometieron cien rublos. Se averiguaba dónde estaba el dinero. Así una noche en el baño donde estaba Vera mortificada por la sed las tinieblas y el terror se apareció el diablo. Vestía una prenda de lana negra y espesa que desprendía un tufo a fósforo y un humo azulado y luminiscente. El lugar de los ojos lo ocupaban dos chispas refulgentes. Se plantó delante de la chica y le preguntó con una voz sobrecogedora «¿Dónde está el dinero?» Ella aterrorizada se volvió loca. Era invierno. A la mañana siguiente descalza con una camisa por todo vestido la llevaron a rastras por la profunda nieve desde el baño hasta la casa. Se reía en silencio y decía alegremente «Mañana mismo voy a misa con mamá voy a misa voy a misa con mamá». Cuando Sarah Sherman la vio en ese estado se quedó desconcertada y confesó tranquilamente delante de todo el mundo «¿Pero si ese dinero lo robé yo?» No es fácil decir que era más intenso si el miedo y el odio de la chica Sabasca. Todas coqueteaban con él y le adulaban. Todas perseguían con afán el honor de ser su querida y al mismo tiempo trataban de instigar a sus amigos de toda confianza a los clientes y a los matones conocidos para que le dieran una buena paliza. Pero Vasca tenía una fuerza colosal y además nunca se emborrachaba con lo cual era difícil ajustarle las cuentas. Más de una vez le pusieron arsénico en la comida, en el té o en la cerveza. En una ocasión fue bastante efectivo pero al final salió adelante. Se las arreglaba para estar al corriente de todo lo que se tramaba en su contra pero en ningún momento dio la impresión de que su conciencia del riesgo que corría viviendo como vivía rodeado de incontables enemigos afectase lo más mínimo a su impasible crueldad con las chicas. Solía decir con su indiferencia habitual De sobra sé De sobra sé que me arrancaréis la piel a tira si tuvieseis la ocasión. Va, de nada sirve que os pongáis así. A mí no me va a pasar nada. Y frutiendo los labios le soplaba en la cara era su manera de reírse de ellas. Frecuentaba la compañía de policías de otros matones como él y de algunos detectives tan ha sido siempre de los bordeles pero no tenía amigos entre ellos. No había un solo conocido al que desease ver más a menudo que a los demás. A todos los trataba con idéntica indiferencia. Con ellos bebía cerveza y comentaba los escándalos que se producían todas las noches. Él jamás salía de casa si no le llamaban para un asunto es decir para dar una paliza o como decían por allí meter miedo a algunas de las chicas. La casa en la que estaba empleado era un establecimiento de medio pelo. A los clientes le cobraban 20 rublos por el acceso 5 por una noche completa. La propietaria Fiocla Sermilefna una mujer de unos 50 años muy gruesa y corpulenta era estúpida y malvada tenía a Vasca. Lo tenía en alta estima y le pagaba 15 rublos mensuales aparte de la manutención y el alojamiento. Disponía de un pequeño cuarto que padecía una tumba en la buhardilla. En aquella casa gracias a Vasca reinaba entre las pupilas un orden ejemplar. Eran once todas sumisas como ovejas. Cuando estaba de buen humor y le daba por charlar con algún parroquiano a Fiocla y en Malefna le gustaba presumir de sus chicas de la misma manera que un ganadero presume de sus cerdos o sus vacas. Tengo un género de primera solía decir sonriendo con orgullo y satisfacción. Las niñas son todas lozanas y robustas. La más vieja tiene 26 años. Hay que admitir que no tienen una conversación muy interesante pero a cambio menudo cuerpo. Vea a Vajituzka más que una chica es un milagro Kiuska ven acá y Kiuska se acercaba contorneándose como un pato. El cliente la examinaba más o menos atentamente y siempre se mostraba satisfecho con su cuerpo. Era una muchacha de mediana estatura gruesa y sólida como esculpida martillazos. Tenía el busto amplio y firme la cara redonda la boca pequeña con labios gruesos de un rojo intenso. Los ojos mudos inexpresivos recordaban a esos avalorios que le ponen en la cara las muñecas y la nariz chata y los rizillos sobre las cejas que acentuaban su parecido una muñeca le quitaban a los clientes incluso a los menos exigentes cualquier deseo de entamblar conversación con ella. Por lo general se limitaban a decirle vamos y ella acompañaba al cliente de turno con sus andares torpes y tambaleantes sonriendo estúpidamente y moviendo los ojos de un lado a otro como le había enseñado la madame. Ella lo llamaba encandilar al cliente. Sus ojos se habían acostumbrado hasta el punto hasta esos movimientos que empezaba a encandilar al cliente desde el momento mismo en que vestida con presunción se presentaba en el salón a un vacío a esas horas de la tarde y no dejaban de moverse de un lado a otro tanto si estaba sola como si la acompañaban las otras chicas o algún cliente. Tenía otra rareza. Se enrollaba alrededor del cuello su larga trenza del color de la corteza tierna del tilo y dejaba que el extremo le cayera sobre el pecho sosteniéndolo todo el rato en la mano izquierda como si llevara un dogal al cuello. Sabía decir de sí misma que se llamaba Axinia Caluquina que había nacido en la provincia de Riazán que siendo moza había pecado una vez con un tal Fezca había tenido un bebé y se había marchado a la ciudad a servir como ama de cría en la familia de un recaudador y que más tarde cuando su bebé falleció la habían despedido y finalmente la habían contratado en aquel establecimiento total que llevaba ya cuatro años viviendo allí. ¿Y te gusta? le preguntaba no está mal tengo comida vestido calzado solo que no hay tranquilidad y luego está vasca no para de zurrarte el demonio. Pero te lo pasas bien ¿dónde? preguntaba mientras encandilaba al cliente aquí naturalmente no me digas que no te diviertes no está mal contestaba y volviendo la cabeza observaba el salón como queriendo comprobar que podía haber allí de divertido a su alrededor no había más que gente borracha y alboroto y todo en aquel sitio desde la madame y las compañeras hasta las gritas en el techo era sobradamente conocido hablaba con una voz espesa y profunda y solo se reía cuando le hacían cosquillas tenía una risa sonora como la de un campesino vigoroso y se destornillaba de risa siendo como era la más estúpida y la más saludable de todas las chicas era menos dedichada que el resto pues en ella el elemento animal despuntaba más que ninguna como es natural el establecimiento donde vasca infundía más terror y más odio entre las chicas era precisamente aquel en el que ejercía sus funciones de matón cuando se emborrachaban las chicas no ocultaban esos sentimientos y se quejaban abiertemente de vasca entre sus clientes pero como los clientes no acudían a esa casa precisamente para defender a las chicas sus protestas no tenían mayores consecuencias y cuando su malestar se manifestaba en forma de gritos histéricos y de sollozos y llegaba a oídos de vasca su fogosa cabeza aparecía en la puerta del salón y decía imperterrito con voz neutra eh tú nada de bobadas perdugo monstruo gritaba la joven cómo te atreves a desfigurarme vea señor cómo me ha dejado la espalda y la chica hacía un intento de quitarse el corpiño entonces vasca se acercaba hasta ella la cogía del brazo y sin que se le alterara la voz algo que resultaba particularmente aterrador la exhortaba no armes escándalo tranquilízate aquí vienen esos berridos estás borracha mucho ojo con eso por lo general era suficiente muy pocas veces se veía obligado vasca a llevarse a la chica del salón jamás había escuchado ninguna de las chicas ni una sola palabra amable de vasca aunque muchas de ellas habían sido queridas suyas en algún momento no se complicaba la vida a la hora de elegir si alguna le gustaba por la razón que fuera le decía esta noche la paso contigo después de lo cual solía frecuentarla por una temporada y un buen día dejaba de visitarla sin dar explicaciones qué diablo decían de él ni que fuera de piedra había estado liado sucesivamente con casi todas las chicas del establecimiento incluía a Xinia y fue precisamente en la época en que estaban juntos cuando en cierta ocasión le propinó una paliza tremenda a ella que era perezosa y gozaba de buena salud le gustaba mucho dormir y a menudo se quedaba dormida en el salón a pesar del barullo reinante sentada en un rincón se olvidaba de pronto de encandilar a los clientes con sus estúpidos ojos los dejaba fijos en un objeto cualquiera después los párpados empezaban a caérsele poco a poco hasta que acababan por ocultar los ojos a todo esto el labio inferior le colgaba dejando al descubierto sus enormes dientes blancos se oían entonces unos caratos ronquidos que hacían reír a pupilas y clientes pero las risas no despertaban a Xinia le ocurría con frecuencia la madame la regañaba severamente y le daba unos cachetes pero los golpes no espantaban el sueño a Xinia se desahogaba llorando y volvía a quedarse dormida hasta que Vasca tomó cartas en el asunto un día cuando la muchacha se quedó dormida en un diván al lado de un cliente borracho que también estaba traspuesto Vasca se acercó la cogió de la mano sin decir nada y se la llevó de allí me vas a pegar preguntó a Xinia qué remedio dijo Vasca al llegar a la cocina le ordenó que se desvistiera no me acastaño le suplicó a Xinia bueno bueno se quedó solo la camisa puesta quítatela ordenó Vasca serás desvergonzado dijo la chica con un suspiro y se quitó la camisa Vasca le sacudió en los hombros con una correa sal al patio qué dices estamos en invierno me voy a morir de frío seguro como si te enterases tú de algo la llevó a empujones hasta la puerta de la cocina y sin dejar de arrearle con la correa la sacó por el zanjuang y una vez en el patio le mandó que se tumbara en un montón de nieve Vasca como puedes vamos vamos y aplastándole la cara contra la nieve la obligó a hundir en ella la cabeza para que nadie pudiera oír sus gritos estuvo mucho tiempo azotándole con la correa repitiendo no vuelvas a dormir no vuelvas a dormir no vuelvas a dormir cuando por fin la soltó la muchacha temblando de frío y dolor le dijo entre lágrimas y sollozos espera Vasca ya te llegará el momento tú también llorarás como que hay un dios Vasca tú sigue hablando replicó tranquilamente pero vuelve a dormir en el salón te saco aquí al patio te doy una paliza y después te echo agua encima la vida tiene su propia sabiduría se llama casualidad a veces nos recompensa pero más a menudo se cobra su venganza y al igual que el sol proporciona una sombra a cada objeto la sabiduría de la vida prepara el castigo adecuado para cada una de las nuestras acciones es algo tan cierto como ineludible y todos deberíamos saberlo y tenerlo presente también a Vasca le llegó un día el castigo una tarde mientras las chicas cenaban medio desnudas antes de dirigirse al salón una de ellas Lira Chernogorova una muchacha despierta y maliciosa de pelo castaño anunció mirando por la ventana ha llegado Vasca se oyeron algunas maldiciones angustiadas fijaos exclamó Lidia está borracho le acompaña un policía fijaos fijaos todas se precipitaron a la ventana tienen que sacarlo chicas Lidia seguía gritando entusiasmada seguro que ha sufrido un accidente la cocina se llenó de rumrum de las imprecaciones y las chicas maliciosas la risa gozosa de quienes se sabían vengadas las chicas empujándose unas a otras fueron corriendo al San Juan para asistir a la llegada del enemigo caído allí pudieron ver cómo entre el policía y el cochero llevaban a Vasca sujeto por los brazos tenía la cara gris gruesas gotas de sudor le bañaban la frente y arrastraba de mala manera la pierna izquierda Vasily miró Nietzsche qué le ha pasado exclamó la patrona Vasca cabeceaba impotente y respondió con un hilo de voz me he caído se ha caído de lo alto de un tranvía de sangre le explicó el policía y claro una rueda le ha pasado por encima de la pierna y zaz las chicas no dijeron nada pero sus ojos refugían como ascuas subieron a Vasca a su cuarto lo tumbaron en la cama y fueron a avisar a un médico las chicas paradas delante de la cama intercambiaban miradas pero no decían ni palabra largo de aquí dijo Vasca ninguna se movió del sitio ah cómo os alegráis no lloramos no respondió Lidia con una sonrisa maliciosa patrona échalas de aquí a qué han venido tienes miedo preguntó Lidia inclinándose sobre él venga chicas marchaos de aquí ordenó la madame se fueron pero a salir todas le dirigieron una mirada siniestra y Lida dijo en voz baja ya volveremos en cuanto a Axinia amenazándole con el puño gritó vaya un diablo así que estás destrozado te lo has ganado a pulso su arrojo dejó pasmadas a sus compañeras abajo se apoderó de ellas un éxtasis perverso un éxtasis vengativo cuya intensa dulzura no habían saboreado aún locas de alegría no paraban de mofarse de vasca y la patrona se asustó de aquella actitud tan exaltada que hasta cierto punto se le contagió a ella también porque ella también se alegraba de ver de que vasca había sido castigado por el destino tampoco con ella era correcto no la trataba como un superior sino más bien como un subordinado pero ella sabía bien que sin el concurso de vasca sería incapaz de tener sujetas a sus pupilas y se cuidaba mucho de manifestar abiertamente lo que pensaba de él por fin llegó el doctor le puso un vendaje al paciente le recetó unas medicinas y se marchó diciéndole a la patrona que sería preferible mandar a vasca a un hospital chicas qué os parece le hacemos una visita a nuestro querido paciente gritó Liza con bravuconería y todas entre risas y gritos se lanzaron escaleras arriba vasca yacía con los ojos cerrados sin tomarse la molestia de abrirlos afirmó ya estáis aquí otra vez será que nos da lástima Vasily miró Nietzsche o es que te crees que no te queremos acuérdate de cómo tú una vez hablaban sin levantar la voz pero de un modo igualmente impactante habían rodeado la cama y contemplaban el rostro grisáceo de vasca con ojos malignos y alegres él también se decidió observarlas y nunca habían reflejado sus ojos tanto malestar tanta hambre insatisfecha el hambre inexplicable que siempre brillaba en su mirada chicas andos con ojo como me levante a lo mejor si Dios quiere ya nunca te levantas le interrumpió Lida vasca apretó con fuerza los labios y no replicó cuál es la pierna que te duele preguntó dulcemente una de las chicas inclinándose hacia él estaba pálido y enseñaba los dientes esta y agarrando la pierna maltrecha de vasca le dio un fuerte tirón a vasca le castañearon los dientes y aulló de dolor también tenía roto el brazo izquierdo hizo un aspaviento con el derecho y en su intento de alcanzar a la muchacha se golpeó en la tripa las risas estallaron a su alrededor fulanas bramó girando los ojos de un modo espantoso mucho cuidado os voy a matar pero ellas daban saltos en torno a su cama y le pellizcaban le tiraban del pelo le escupían a la cara le zarandeaban la pierna mala les brillaban los ojos se reían maldecían gruñían como perros la humillación a la que estaba sometiendo a vasca empezaba a adquirir un tono cínico e increíblemente repulsivo habían caído en el delirio de la venganza llegando a un estado de frenesí todas de blanco a medio vestir sofocadas por el ajetreo resultaban monstruosamente aterradoras vasca rugía agitando el brazo derecho la patrona desde la puerta gritó salvajemente ya basta dejarle en paz voy a llamar a la policía lo vais a matar ay señor señor pero no la escuchaban él las había martirizado durante años ellas disponían de unos minutos para resarcirse y tenían prisa de pronto en mitad del alboroto y la confusión de aquel desenfreno se oyó una voz profunda que imploraba chicas ya es suficiente chicas tened compasión a él también también le hacemos daño queridas por el amor de Dios queridas mías esta voz cayó sobre ellas como un jarro de agua fría asustadas se apartaron inmediatamente de vasca había sido axinia la que había hablado estaba junto a la ventana temblando de pies a cabeza inclinándose profundamente ante sus compañeras tan pronto se presionaba la tripa con ambas manos como las estiraba hacia el frente torpemente vasca yacía inmóvil tenía la camisa desgarrada a la altura del pecho y ese pecho ancho cubierto de vello rojo se agitaba sin pausa como si algo lo sacudiera por dentro tratando frenéticamente de escapar él imitía una especie de ronquidos y tenía los ojos cerrados amontonadas casi como si estuvieran unidas a un gran cuerpo la chica se quedaron en la puerta en silencio escuchando los sorbos balbuceos de alquisinia y los estertores de vasca Lida que estaba al frente del grupo se limpió rápidamente los pelos rojos que se le habían enredado en los dedos y si y si y si se muere se oyó un susurro y de nuevo se hizo el silencio una tras otra procurando no hacer ruido las chicas fueron saliendo con cautela de la habitación de vasca después de salir todas ellas había en el suelo muchos girones de tela muchos retales Axinia se había quedado en el cuarto respirando pesadamente se acercó a vasca y con su característica voz grave le preguntó ¿qué vas a hacer ahora? vasca abrió los ojos la miró y no dijo nada ya puedes hablar o beber algo ¿quieres que recoja todo esto? sí debería ponerme a recoger o a lo menos te apetece un poco de agua voy a traerte agua vasca en silencio sacudió la cabeza y movió los labios pero no pronunció una sola palabra ya lo ves no puede ni hablar dijo Axinia dándole vueltas a su trenza alrededor del cuello como nos hemos ensañado ¿te duele vasca? bueno ten paciencia se te pasará al principio es cuando más duele si lo sabré yo algún músculo se contrajo en la cara de vasca dijo con voz ronca dame agua pero la expresión de hambre insatisfecha se había borrado de sus ojos Axinia se instaló en el piso de arriba con vasca solo bajaba a comer y a tomar té y a coger alguna cosa para el herido las compañeras no le dirigían la palabra ni siquiera le preguntaban nada la patrona no ponía impedimentos a que se dedicase a cuidar del paciente y no la reclamaba por las tardes para que fuera a atender a los clientes la mayor parte del tiempo Axinia estaba en el cuarto de vasca sentada al lado de la ventana mirando los tejados cubiertos de nieve los árboles blancos de escarcha el humo que se elevaba hacia el cielo formando nubecillas cuando se hartaba de mirar se quedaba dormida en la silla con los codos apoyados en la mesa de noche dormía en el suelo junto a la cama de vasca apenas conversaban si vasca pedía agua o cualquier cosa Axinia se lo llevaba lo miraba suspiraba y se dirigía a la ventana así pasaron cuatro días la patrona estaba empeñada en trasladar a vasca a un hospital pero por el momento no había cama para él una tarde cuando la sombra ya se habían apoderado de la habitación de vasca el enfermo levantó la cabeza y preguntó Axinia ¿estás ahí? ella dormitaba pero la pregunta la despertó ¿dónde iba a estar sino? contestó anda acércate Axinia se acercó a la cama y se quedó quieta junto a la cabecera enrollándose la trenza alrededor del cuello como era su costumbre y sujetando el extremo en una mano ¿qué quieres? coge la silla y siéntate aquí a mi lado con un suspiro se acercó a la ventana para coger la silla la colocó junto a la cama y se sentó y bien no pasa nada quédate aquí un rato en la pared sobre la cama de vasca colgaba un gran reloj de plata con su apremiante un coche pasó a toda prisa por la calle se oyó el chirrido de los patines en el piso de abajo se reían las chicas una de ellas cantaba con voz aguda me enamoré de un estudiante embriento axinia dijo vasca si verás y si vivimos juntos pero si ya vivimos juntos contestó desganada la joven no 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 espera quiero decir como dios manda bueno asintió vasca se quedó callado y estuvo un buen rato con los ojos cerrados sí nos iremos de aquí y empezaremos una nueva vida y ¿a dónde vamos a ir? preguntó axinia a donde sea pienso demandar a la compañía del tranvía por las lesiones me tendrán que pagar así lo establece la ley aparte de eso yo ya tengo un dinero ahorrado unos seiscientos rublos ¿cuánto? preguntó axinia seiscientos rublos caramba exclamó la muchacha y bostezó sí sólo con eso podríamos montar nuestro propio negocio más lo que casemos del tranvía podemos macharnos a Simpilsk o a Samara si no y abrir una casa sería la primera de la ciudad podríamos tener las mejores chicas cobraríamos cinco rublos por el acceso no me digas axinia sonrió con malicia ¿por qué no? ya lo verás seguro te digo que sí y si tú quieres podríamos casarnos ¿qué? exclamó axinia con la mirada perdida que podríamos casarnos repitió Vasca con cierta inquietud ¿tú y yo? sí claro axinia se echó a reír balanceándose en la silla se agarró los costados y tan pronto soltaba unas carcajadas profundas y graves como chillaba de una manera muy poco natural en ella ¿qué te pasa? preguntó Vasca y nuevamente apareció en sus ojos aquella mirada hambrienta ella no paraba de carcajearse ¿qué te pasa? insistió por fin entre risas y gritos axinia acertó a decir eso de casarnos ¿tú te crees que es posible? pero si hace tres años que no piso una iglesia estás como una cabra valiente mujer te has buscado ¿no esperas también que te dé hijos? la idea de los hijos despertó en ella un nuevo estallido de carcajadas Vasca la miraba en silencio ¿y de veras te crees que me voy a ir contigo en ninguna parte? prosiguió la muchacha menuda ocurrencia me llevarías a cualquier sitio y me matarías a las primeras de cambio todo el mundo sabe lo que te gusta torturar a la gente calla ya dijo Vasca en voz baja pero ella siguió hablando de su crueldad recordándole varios episodios concretos calla le suplicó viendo que no le hacía ningún caso gritó con su voz ronca te he dicho que te calles fue lo último que se dijeron aquella tarde por la noche Vasca sufrió delirios de su ancho pecho brotaban estertores y aullidos le rechinaban los dientes y hacía espabientos con su mano golpeándose a veces en el pecho Axiña se despertó se quedó de pie junto al lecho asustada y estuvo un buen rato mirándole a la cara entonces le despertó qué te ha pasado acaso te estaba asfixiando un fantasma he tenido pesadillas dijo Vasca con la voz muy débil dame un poco de agua después de beber sacudió la cabeza y anunció no no voy a abrir una casa mejor me dedico al comercio no quiero llevar una casa un comercio dijo Axiña pensativa bueno sí poner una tienda eso está bien vendrás conmigo preguntó Vasca con calma intentando convencerla no lo dirás en serio replicó Axiña alejándose de la cama Axiña se mió no va dijo Vasca en tono estricente despegando la cabeza de la almohada te prometo hizo un gesto con la mano y se cayó no pienso ir contigo en ninguna parte proclamó Axiña sacudiendo la cabeza con resolución viendo que Vasca no añadía nada más a ninguna parte si yo quiero vendrás conmigo dijo Vasca con calma no voy a ir a ninguna parte lo que pasa es que yo no quiero pero si quisiera vaya si venías que no que sí demonios exclamó Vasca irritado pero si se pasas todo el día santo y conmigo malgastando tu tiempo conmigo como es que eso es distinto dijo Axiña intentando explicarse pero lo de vivir contigo de eso nada te tengo miedo eres muy cruel eres un malvado vaya que sabrás tú de eso exclamó Vasca irritado un malvado serás Mema piensas que soy un malvado y ya está te crees tú que es tan fácil ser un malvado se le quebró la voz y se quedó callado unos momentos frotándose el pecho con su mano sana después débilmente con angustia en la voz y miedo en los ojos siguió hablando no estás yendo demasiado lejos caray malvado se dice pronto tú sabes lo mucho que me exigen vámonos de aquí Axiña Semyonovna ni lo menciones no pienso ir contigo Axiña no daba su brazo a torcer y recelosa se iba apartando de él una vez más cesó la conversación la luna se colaba en la habitación y a su luz la cara de Vasca parecía gris estuvo mucho tiempo en silencio a ratos con los ojos abiertos a ratos cerrados en el piso de abajo se oían bailes canciones risas Axiña empezó a roncar a gusto Vasca soltó un profundo suspiro dos días más tarde la patrona le consiguió a Vasca una cama en el hospital fueron a recogerle en un furgón con un practicante y un auxiliar con mucho cuidado bajaron a Vasca a la cocina y allí pudo ver a todas las chicas arremolinadas en la puerta tenía la cara contraída pero no le dijo nada ellas lo observaban con gesto adusto y severo pero no se podía deducir de sus miradas que era lo que estaban pensando al verlo delante de ellas Axiña y la madame le ayudaron a ponerse el abrigo y toda la gente que estaba en la cocina guardaba un silencio denso y sombrío adiós dijo de pronto Vasca inclinando la cabeza aunque sin mirar a las chicas adiós algunas inclinaron la cabeza en silencio pero él ni siquiera llegó a verlo Lida por su parte dijo adiós Vasily Mirodich adiós sí el practicante y el auxiliar del hospital lo levantaron del banco en el que estaba sentado y lo condujeron hacia la puerta pero él todavía se volvió hacia las chicas adiós es verdad que he sido dos o tres voces más respondieron adiós Vasily ¿qué se le va a hacer? sacudió la cabeza y en su rostro se dibujó una expresión completamente y solita en él adiós por el amor de Dios las que a las que yo se lo están llevando se están llevando a mi amado chichó de pronto alxinia como una loca derrumbándose en el banco Vasca se estremeció y alzó la cabeza había en su mitad un brillo aterrador se quedó quieto escuchando atentamente aquellos alaridos y dijo con labios temblorosos pero ¿será mema? vaya una mema vamos vamos le apremió el practicante frunciando el ceño adiós Aksiria ven a verme al hospital dijo Vasca en voz alta y Aksiria seguía chillando ay ¿por qué? ¿por qué me abandonas? las chicas la rodearon mirándole a la cara observando lágrimas que emanaban de sus ojos y Lida inclinada sobre ella intentaba aplacarla ¿a qué vienen esos berridos? ni que se hubiera muerto pero si puedes ir a verlo mira mañana mismo puedes ir fin